Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata Ni acordarme de esa ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su carencia no me supo corresponder Y yo le pregunté a la palma que si estaba en el florero Para mandarle por correo cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no En el mar está un naval con las razas del suelo Donde se van a llorar los que no encuentran consuelo Pobrecita de la palma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no ¡Vamos, señor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, pues queremos agradecerles que nos tenen acompañado